Mi nombre, déjame ver, seguro que te sentís bien, si, si, me siento cabrón, me siento cabrón Comete una falta y te sacamos, tarjeta roja Me subo a la calle a explorar, cuéntame que puedo pasar, me atracho de amor Que le guste el reggaetón, de la nueva generación Yo soy la evolución, de la nueva generación Arrancamos para la calle, llegó la evolución Soy un catracho, un cabrón, que le gusta el reggaetón, de la nueva generación Yo soy la evolución, atando, escribiendo y produciendo Mira como que le meto, si me reta, acepto el reto El novato cree, la música se está volviendo, desperta el chiquitín, el que lo deja noteados en el ring Atención, suena la canción, y dame el cinturón, que llegó el campeón Ahí está, él le suena, el que pone a bailar a la nena Dejando a mis enemigos atrás, qué pena, qué tragedia Como yo no escribe ni apoyándose, eh, qué pena Me subo a la calle a explorar, cuéntame que puedo pasar Catracho, cabrón, que le gusta el reggaetón, de la nueva generación Yo soy la evolución, de la nueva generación Llegó la evolución, el nuevo flow A ella le encanta este prieto, le gusta como le mete el esqueleto No sabes cómo hacerlo, chequea, we are high school, ok Esta navidad, reemplazando a papá noé Tres, dos, uno, como yo said one, no existe ninguno No te confundas, solo porque soy pequeño Si tú quieres aprender, ven acá, yo te enseño Piensa, tú no puedes hacer nada contra elementos de la naturaleza Mira mi tamaño, soy como la pólvora Fuego, un estallón, causando mucho daño Salgo a la calle a explorar, de qué puedo casar Catracho, cabrón, que le gusta el reggaetón, de la nueva generación Yo soy la evolución, de la nueva generación Llegó la evolución, llegó la evolución Salgo a la calle a explorar, de qué puedo casar Catracho, cabrón, que le gusta el reggaetón, de la nueva generación Yo soy la evolución, de la nueva generación Llegó la evolución Excepto Music, la compañía más Yo soy Juan, el nuevo flow, el de sangre azul El poder no proviene de la capacidad física Proviene de una voluntad automable Y como te gusta copiar, te dejo para que hagas tu trabajo No 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 ¡Suscríbete al canal!